Gracias. Un lote, un etiquetado, una fecha de producción, cuándo fueron cosechados y todos estos, esta información de trazabilidad que le va a dar seguridad a la persona que consuma, al cliente que está consumiendo para que sepa también que el producto que tiene en su mesa, pues es de calidad. Es un producto que puede darlo a sus niños, que puede darle a un paciente diabético, que puede darle utilizar en cualquier tipo de comida en general. Pues dejar ya la forma tradicional de vender en las botellas recicladas de gaseosas, de bebidas, sino ya enfocarnos en trabajar en un envase con un etiquetado, en un packaging, en un embalaje, en una envoltura que sea mucho más vistosa y no al tratar de utilizar colores pues muy chillones. Nosotros tenemos dos colores primarios pues muy básicos y que nos identifican mucho como el amarillo y el negro, que combinan con absolutamente cualquier tipo de presentación que nosotros querramos darlos a nuestros productos. Y el hecho de vender miel de abeja, que es el primer producto en el cual me he enfocado en esta conferencia, pero quizás no es el único, que nosotros podemos empezar a vender pues una miel de abeja con unas velitas, como ustedes ven en pantalla, empezar también a trabajar con jabones, que les voy a enseñar a hacer ahora jabones también. Así es que mientras se desarrolla, pues pidan en casa que un lápiz y un papel, porque vamos a tomar apuntes, que una segunda, tercera ocasión que nos veamos, pues que nos cuenten cómo les ha ido, cómo les fue con esta experiencia, con esta expectativa de hacer y transformar los productos de la colmena y tener una mayor diversificación como tal. Ustedes ven que no solamente se trata de vender miel, sino que también tenemos una amplia gama y las personas que consumen miel siempre están muy conectadas al tema de algo más natural, de algo más orgánico y por qué no empezar a venderles jabones, shampoos, cremas faciales, exfoliantes, cremas hidratantes. Desde nuestra línea vendemos, como le comentaba Rodrigo, vendemos desde miel de abeja, pasando por toda la línea de salud, belleza, nutrición, hasta cervezas de miel. Entonces, como la empresa Pícola se transformó completamente de ser productores primarios de miel de abeja, únicamente a vender absolutamente todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Entonces, tenemos en las abejas una amplia gama de productos en el cual nosotros podemos reinventarnos hablando de productos primarios. Pero también, a raíz de esto, podemos empezar a crear competencia y ser muy competitivos en el mercado, porque la competencia pues tampoco es que se va a quedar quieta. Entonces, empezar a reinventarnos, empezar a hacer mezclas, tinturas, empezar a trabajar con productos creados, realmente con esta alquimia que es crear un producto a Pícola. Así, nosotros dentro de nuestra empresa hemos creado varias líneas de productos que los hemos transformado de acuerdo a la necesidad que nosotros hemos visto presentes. Como por ejemplo, yo vivo en Río Bamba, una de las ciudades más altas, está sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y acá las épocas son muy variantes y el cambio climático también ha hecho que el frío afecte a las vías respiratorias, que tengamos problemas de amigdalitis y muchas afecciones respiratorias. Que nos ha tocado hacer miel propolisada para un segmento de la población, miel con cúrcuma, miel con propóleo jengibre, miel con caléndula, bueno, una amplia gama. Y eso es algo que les traía también a colación, porque nuestros clientes, pues que dentro de nuestra empresa, que empezó como una empresa familiar, que nuestros clientes, pues ya empezaron a tener cierta fijación por, yo quiero la miel de eucalipto, o yo quiero la miel propolisada, o yo quiero la miel con cúrcuma, quiero la miel dorada, quiero la miel solamente con especies o frutos rojos, o quiero la miel de romero. Bueno, pues es porque se le empezó a educar y educar a la población no es fácil. Ha sido un trabajo muy grande, muy arduo y pues que dentro de nuestra, de nuestra, nuestro corporativo, pues también un saludo a los muchachos que nos ven, que nos sintonizan, a mi gran equipo, que conjuntamente empezó como una empresa familiar. Ahora tenemos varias personas, gente joven trabajando con ellos y a nuestros clientes, que pues sin ellos quizás alguna vez empezaron como pacientes, porque tenían la necesidad de una miel, de un propóleo, de una, de un jarabe para la tos, para la gripe, de un colirio. Y pues ahora ya han empezado inclusive a trabajar con nosotros, porque han confiado en los productos, porque saben la calidad. Y pues para ellos también un gran saludo, un abrazo fraterno, que conozcan también lo que somos casa adentro, lo que somos y cómo trabajamos, cómo nos preocupamos por la mejora continua en cuanto a ofertar un producto de calidad. Ustedes tienen en pantalla unos productos que pues ya tienen una diversificación, como saber cuál es la miel de naranja, la miel de romero, la miel cremosa, una miel de eucalipto, por la determinación de origen. Y así también las mieles que son con un agregado, un valor agregado. Por ejemplo, una miel macerada con cúrcuma, una miel macerada con jengibre, con clavo de olor. Pues acá ahora en tiempo de pandemia que se ha hecho muy popular, la miel propolisada o la miel con cascarilla. Bueno, todos estos diversos productos que nosotros tenemos para tratar y no solamente para tratar, sino por qué no atrevernos a decir, curar ciertas afecciones como la rinitis alérgica, como problemas de asma bronquial, problemas digestivos. A los pacientes diabéticos pues que no, siempre han sido privados del dulce, pero por desconocimiento se han perdido de las beneficiosos y maravillosos bondades que tiene la miel de abeja, como la miel con cúrcuma pues que les ve excelente, una mezcla de miel con polen. Entonces tenemos varias opciones que nosotros podemos enfocarnos. Esta conferencia la he tratado de desarrollar en base a la miel porque es el producto primario. La miel pues es el producto con el cual endulzamos a nuestra clientela, con el cual siempre pues antes de la pandemia las personas que llegaban a la tienda lo que hacíamos era darles una cucharadita con un poquito de miel y muchas veces la gente venía al corre-corre del trajín diario, del estrés y le dábamos una cucharita de miel y estas personas pues cambiaban completamente su sistema límbico y todo su caminar diario y pues probaban la miel y decían que rico y empezaba un diálogo, una plática y que venían por una miel y se terminaban llevando que la miel, propóleo, un shampoo, un jarabe, un jabón, unas velas y completamente una gama de golosinas nutritivas. Entonces entender que nosotros podemos ofertar esto cuando transformamos los productos de la colmena y realmente en esta alquimia de los productos apícolas no solamente contamos con la miel como ya les había dicho sino que también tenemos todos los productos que las abejas nos pueden ofertar, ¿sí? Hablando de la miel, del polen, del propóleo que quizás son uno de los productos más populares o más que tienen mayor demanda, pero nosotros de nuestra línea de apicosméticos tenemos una materia prima que la usamos tanto como materia prima pero también por los principios activos. Yo escuchaba muchas conferencias que daban en la plataforma pues que hablaban de los consejos muy caseros de cómo hacer un exfoliante y por ejemplo aquí las personas que son nuevas en nuestros clientes que muchas veces dicen, no, yo no quiero la miel que se hace, que se seca, que se hace como manteca, que está granulada. Entonces cómo enseñar a estas personas que pues esta miel por sus propiedades, su nivel de pureza, su unidad, sus grados Briggs, puede servir tanto para exfoliar la piel como un protector gástrico, puede ayudar para cicatrizar heridas en general, pues empezar también a darles el conocimiento que necesitan para que ellos empiecen a consumir este tipo de productos. Y con ello nosotros hemos abierto un gran, ahora sí que abrimos la caja de Pandora, cuando empezamos a trabajar en tiempo de pandemia pues y no pensábamos tener un crecimiento tan potencial de la demanda de miel, de polen, de propóleo, de ya pitoxina en sublinguales, en cremas, en pomadas, que la gente ya empiece a hacernos requerimiento de jalea real, de pan de abejas, de la cera en panales, tanto como en las cremas, como en las velas, en jabones, y ya yéndonos un poquito más allá a personas que ya han consumido los productos y viendo toda la trascendencia del desarrollo de la marca, han empezado a preguntar ya por las terapias del olor de la colmena, que si las larvas de sangano, que si el zumbido o la vibración de las colmenas, y todo esto nos ha llevado pues a seguir impulsando nuestro rubro apícola. Entonces dentro de la línea de apicosméticos nosotros contamos con absolutamente todo, dentro de la colmena no nos hace falta nada para hacer los apicosméticos, pues que ya Cleopatra lo utilizaba, todas las culturas han sabido utilizar y beneficiarse y aprovechar de los productos apícolas como tal. Entonces, ¿por qué nosotros no empezar a aprender, a utilizarlos, a diversificar, que es pues, grábense esto, ¿no? A diversificar, tener una buena presentación. Y ahora una, una, un mea culpa que debemos hacernos, y una pregunta que nosotros debemos hacernos como productores, ¿sí? Porque la mayoría pues que nos están viendo son productores, son personas que leían los comentarios, ¿no? Que nos han acompañado desde siempre. Realmente ustedes como apicultores están aprovechando absolutamente todo el potencial de su colmena de acuerdo a su zona. Es decir, si es que están en el páramo, ustedes cosechan polen, o solamente están casados con la miel, o solamente se están, están comprometidos con producir miel y miel y miel y miel y miel y miel, ¿sí? Entonces nosotros debemos perder ese miedo de invertir para maximizar la rentabilidad, ¿sí? Nosotros no nos limitemos solamente a comprar, como lo decimos muy criollamente, comprar pan para vender pan. Ahí no se gana, ¿sí? Entonces la idea es diversificar para maximizar la rentabilidad. Tener un plan B de ingresos apícolas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A mejorar genéticamente en el área de producción, a hacer transhumancia, a capacitarnos constantemente, tener un cambio del material en nuestros apiarios, ¿sí? Y realmente, ¿cuántos productos yo estoy vendiendo? ¿Cuántos productos estoy vendiendo yo? ¿O cuántos productos de lo que yo hago estoy poniendo en el mercado? ¿Realmente estoy ganando y ganando? ¿O solamente estoy trabajando para sacar lo que buenamente nuestras colmenas producen? Entonces, tengamos mucho, mucha, mucha experticia en poder manejar este tipo de recomendaciones, ¿sí? Pues bien, yo les voy a hacer una proyección. ¿Cuáles de ustedes como productores, qué pasaría si las abejas dejaran de producir miel? Entonces, pongámonos muy pendientes, ¿qué pasaría si dejaron las abejas de producir miel? Que quizás, bueno, eso es imposible, pero ¿qué pasaría? ¿Cuál sería nuestra posible alternativa? ¿Cuál es nuestro plan B? ¿Qué es lo que nosotros esperamos para nosotros poder mantener los niveles de producción y también los niveles de rentabilidad? Porque no podemos trabajar a pérdida, debemos ganar y ganar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la rentabilidad versus la miel versus los otros 6, 7, 8, 10 productos de la colmena? Cuando estaba en México, pues yo decía, acá en México la gente se ahoga con miel, y en Ecuador nosotros estamos, pero que nos morimos por tener la cantidad de miel. Lo mismo que pasa en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia. Bueno, en muchos países que no saben qué hacer con la miel. Cuando el valor agregado, el darle, el transformar está ahí mismo. Tenemos miel, tenemos propóleos, tenemos polen, jalea real, pues metámonos a hacer estas mezclas, a hacer esta alquimia. Realmente tenemos absolutamente todo. Gracias. 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 Gracias.